Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estén al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, les quiero. Bararduk, el nombre propio del suceso, que ha creado un gran revuelo en el mundo de las revistas en los últimos días, explicó entre lágrimas los conflictos emocionales y personales que vivió. El famoso actor detalló los conflictos profesionales y personales que vivió con el cinsangui y compartió el proceso traumático que vivió y emocionalmente sincero. Esta declaración de Bararduk refleja profundamente tanto a sus fans como al mundo de los medios de comunicación. Bararduk hizo declaraciones sobre sus problemas con el cinsangui en una rueda de prensa. Hablando entre lágrimas, Arduk dijo, lo que hemos pasado recientemente ha sido realmente muy difícil. La vida de su vida con el cim fue una gran carga emocional para mí. Me resulta difícil seguir expresando con palabras el dolor y la imaginación que he experimentado en este proceso. Lo que el cim me hizo pasar estará entre los momentos que nunca olvidaré y que siempre recordaré. Las declaraciones de Arduk fueron muy bien acogidas tanto por la prensa como por sus fans. Al afirmar que Arduk lloró, también mencionó los detalles de la discusión con el cinsangui. Según las acusaciones, algunas de las críticas y planteamientos de Sangui sobre su vida profesional hirieron profundamente a Arduk. Este periodo vivido por la pareja, provocó graves tensiones en el ambiente del plató e hizo que Arduk abandonara la serie. Arduk declaró, los problemas profesionales y personales entre el cim y yo me crearon un gran trauma. Lo que he vivido en este proceso no es solo el trabajo, sino también los síntomas de mi vida personal. El cinsangui dio una respuesta a estas declaraciones de Bar Arduk. Sangui dijo, me molestó que Bar hiciera una declaración tan emotiva sobre lo que vivió. Los problemas causados por nuestra relación y nuestra vida profesional conviven, pero no debemos olvidar separar ambas partes de tales acontecimientos. Es importante que ambas partes vivan y que este proceso se resuelva de una mejor manera, dijo. Sangui afirmó que sigue mostrando un alto en sus declaraciones y que se esforzará por evitar que siga creciendo lo sucedido. Las emotivas declaraciones de Bar Arduk fueron ampliamente cubiertas y tuvieron una gran resonancia. Los aficionados enviaron más mensajes de apoyo a Arduk en las redes sociales y afirmaron que los acontecimientos habían sido bien gestionados. Los medios de comunicación cubrieron intensamente esta crisis vivida por la pareja y las dificultades emocionales experimentadas por Arduk. En algunos comentarios, se afirmó que las declaraciones de Arduk revelaban una carga emocional y que la pareja debería manejarse con más cuidado en este difícil proceso. Como saldrán Bar Arduk y el cinsangu de esta crisis y recabarán información sobre proyectos profesionales se ha convertido en objeto de curiosidad de medios y fans. Cómo seguirá Arduk un camino tras la tensión emocional vivida y cómo se gestionará su relación con sangu será objeto de seguimiento constante en los próximos días. Se espera que la pareja salga fortalecida tras este proceso y se centre en su vida profesional. Los problemas de Bar Arduk con el cinsangu, dentro del comunicado, crearon un gran impacto en el mundo de las revistas. Este suceso puso de manifiesto una vez más cómo la vida personal y profesional pueden entrelazarse y cómo esta situación puede provocar cambios emocionales personales. Durante este periodo de la pareja, se espera que surja con mayor claridad cómo afectará a sus propias vidas y carreras. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.